El príncipe, ayúdame un ratito, por favor. ¿Cómo estás, Rey? Muy bien, ayúdame por el lado de acá, por favor. Usted me va a ayudar solo con su mano, así. Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner este guineo aquí encima. Ya. Usted me va a ayudar del lado de acá. Muy bien. Vamos todos a levantar la manito así. Así, así, recta. Y vamos a hacer así. ¡Chas! ¡Fuerte! ¡Chas! Muy bien. Cada vez que ella haga ¡Chas! Es porque va a cortar. Sí, va a imaginarse que la mano de ella es un cuchillo. Pero si todos lo hacemos, las puedan hacer que ella corte sin topar el guineo. ¿Ya? ¿En cuántas partes quieren que lo cortemos? A ver. ¡Cien! ¿Cuántos? ¡Cien! ¡Cien! ¡Cuatro! ¡Cien! Cinco, tres, dos, uno. No, pues no. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo rapidito. ¿Está bien que lo cortemos en tres partes? Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a levantar la manito derecha, ¿sí? ¿Cuál es la derecha? No, mi amor, la otra derecha. Eso. Muy bien. Entonces vamos a cortarlo en tres partes. No tiene que tocar el guineo. Vamos. Y dice, uno. Rapidito, vamos. El primero. Uno. Dos. Tres. Cuidado, lo corta el rey. Despacito. ¿Ustedes creen que ya está cortado el guineo? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque no lo topó? No, pero yo creo que no está cortado porque no lo hicieron con fuerza. Vamos a escuchar. Ahora vamos a hacer cuando haga... Ya no va a hacer... Va a hacer... Ya. Así como los karatekas, ¿ya? Ya. Coro. A ver, vamos con el primero. Ya. Segundo. Ya. Tercero. Ya. Ya está cortado el guineo. No. ¿Me creen? No. ¿Lo verificamos? Sí. A ver, vamos a ver. Está cortado el guineo. No. 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 A ver, alguien levanta la mano quien ya está cortado. ¿Quién dice que ya está cortado? No. Ya. ¿Y quién dice que no está cortado? No. Pero de las mamis. ¿Quién dice que ya está cortado? ¿Y quién no está cortado? Ya. Muy bien. Pues sí que está cortado el guineo. ¿Quieren comprobarlo? Sí. Muy bien. Deténganme el micrófono. Vamos a hacer de que ella mismo pele el micrófono. Perdón, pele el guineo. Despacito. Métale suspenso. Suave. Muy bien. Siga, siga. Espérenlo más. Espérenlo. 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 Siga. Siga. Muy bien. Espérenla la siguiente parte. A ver, yo le ayudo. ¡Ya! ¡Ya está cortado! Vamos a ver. Entonces, miren que no le he hecho esforzado ni nada. Va a caer el primero. Cortado por dentro. ¿Está cortado o no está cortado? ¡Sí! Vamos al segundo. ¿Está cortado o no está cortado? ¡Sí! Vamos al tercero. ¿Está cortado o no está cortado? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién quiere guineo? ¡Yo! ¿Se lo podemos dar? ¡Sí! Vamos para después. Por si acaso vayan a decir de que yo lo corté o lo partí. Vamos a ver la cáscara que está cortada. ¿Alguien ve la cáscara que está cortada? ¡Sí! ¿Sí? Muy bien. ¿Miren la parte de afuera? ¿Está cortada? ¡No! Muy bien. Ahora vamos a hacer algo un poquito más sorprendente. Vamos a dejarlo a alguien. Aquí. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí. Vamos a hacer. ¿Alguien más que quiera cortar el guineo? ¡Un niño! ¡Niño o niña! ¡Bien! A ver, venga. Muy bien. Ahora yo le voy a sostener el guineo. Ahora. Sí, uno. Usted. Muy bien. Un ratito. Siéntate, mi amor. Ya mejor me ayudas. Muy bien. Pero ahora no lo vamos a partir en tres partes. Vamos a partirlo en más partes. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuántas partes lo partimos? ¡Cuántas partes! ¡Cuántas partes lo partimos! ¡Cuántas partes! A ver, no podemos partirlo en diez partes porque no es sandía, es guineo. Ya. Vamos a partirlo. A ver. ¿En cuántas partes lo partimos? Cuatro. Cuatro partes. Muy bien. Vamos a partirlo ahí. Mirán quién escogió el número. Yo se lo dije. Cuatro. Ya. Pero yo se lo dije que le dijera. Siete. Yo le dije que le dijera cuatro. ¡No! ¡Mien! No. Ya, muy bien. ¿Usted lo escogió? ¿Seguro? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a levantar la manito rápido para cortar rápido ese guineo. Entonces, empieza el primero. Dice. ¡Vamos! ¡Corte! ¡Primero! No, era ya. ¡Segundo! ¡Ya! ¡Tercero! ¡Ya! ¡Cuarto! ¡Ya! ¿Ya se ha cortado? ¡No! ¡Más fuerza! ¡Primero! ¡Ya! ¡Segundo! ¡Ya! ¡Tercero! ¡Ya! ¡Cuarto! ¡Ya! Muy bien. Empiece a cortar, a apelar el guineo, por favor. Eso. Mire, ya va habiendo uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Miren, sin pelarlo todo. ¿Cuántas partidas hay? Cuatro. Cuarto. Vamos a ver, tenganlo aquí un ratito. Tres. ¿Está partido? ¡Sí! ¡Al primero! ¿Cuántas partidas hay? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Cuántos! ¡Cuántos aplausos! ¡Por favor! ¡Cuántos aplausos! A ver. Miren que el niño escogió a partir de que tienen cuatro partes. ¿Quieren más, chicos? ¡Sí! ¡Oye! ¡Muy bien! Vamos a hacer...